primero voy a dibujar la señal como si fuera una señal continua acuérdense que estamos definiendo los tipos, las tipologías entonces en las tipologías encontré que hay una que es continua entonces primero voy a dibujar mi señal continua en el tiempo la que se está transmitiendo y llegando a su televisor y que se está armando acá tiene sus picos máximos, su pico máximo viene por acá, digamos que esta es la señal que viene por acá está desfasada, o sea que no es una señal senoidal, está desfasada acá arranca, este es el eje 0, por acá está bajando está bajando otro cuarto de esa señal y por acá está subiendo otra parte de esa cuarto de señal ¿listo? esta es una señal continua en el tiempo que se repite ¿cada cuánto? se repite cada 16,7 milisegundos digamos que empiezo con el dato más grande este dato acá, este es el más grande envío el dato más grande, es este ¿vale? envío otro dato aquí el más pequeño entonces ya ahí tengo dos datos enviados mi mitad, envío el de la mitad acá yo estoy enviando tres daticos, ahí van tres datos que estoy enviando acá puedo enviar otro cuatro y cinco entonces acá envío otro cuatro datos cinco datos, un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos entonces ya envié el de la mitad, el más alto, el más pequeño y empecé este a partir un, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco normalmente ese trabaja es por pares yo diría que hay que trabajarles por pares acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco lo dividí acá está dividido en la mitad acá está dividido en la mitad este lo voy a, este lo voy a dividir en la mitad este lo estoy también dividiendo por acá en la mitad por acá voy a enviar otro dato que sea dividir todo de mitades y por acá voy a dividir otro dato ¿listo? bien, uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho datos miren, desde aquí hasta acá hasta acá estoy enviando ocho datos hasta aquí envía ocho datos hasta aquí con este sería nueve pero este lo voy a tomar para empezar el siguiente el siguiente recorrido entonces acá tengo ocho muestras que estoy enviando a un cuarto de señal senoidal que es una señal senoidal que está desfasada de pi medios entonces estoy generando un coseno entonces envié cuantas muestras envié acá la primera esta es mi primera muestra esta es mi segunda muestra esta es mi segunda muestra esta es mi segunda muestra esta es mi tercera muestra esta es mi cuarta muestra esta es mi quinta muestra esta es mi sexta muestra esta es mi séptima muestra y esta va a ser mi octava muestra estoy enviando ocho muestras envíe 8 muestras, la siguiente el siguiente cuarto, este cuarto todo este cuarto vamos a enviar, todo este cuarto ahora este viene y todo este cuarto, entonces a este cuarto voy a hacer la misma partición, lo voy a hacer de color verde, entonces vamos a arrancar con esta muestra toda esta muestra la voy a arrancar esta es la primera el punto más alto lo transmito después el punto más bajo lo transmito y de ahí empiezo a dividir todo en mitades o sea que de aquí a aquí voy a transmitir la siguiente, este, este es un punto son puntos importantes a transmitir, la mitad bueno exactamente la mitad, digamos que esta es la mitad, ahí ya van 3 y ahí empiezo a dividir todo en mitades, o sea que de aquí a este punto, divido esta en la mitad yo lo divido en la mitad este otro punto lo divido en la mitad vale, entonces arranco con el punto más alto siguiente el punto más bajo y el punto de la mitad y de ahí empiezo a partir todo en mitades o sea que empiezo a enviar de esta mitad y de aquí a acá empiezo a sacar otra vez la mitad vale empiezo acá a sacar otra vez la mitad empiezo a sacar acá otra vez la mitad y empiezo a sacar acá otra vez la mitad ¿cuántas señales estoy enviando desde aquí hasta aquí? entonces tengo, voy a contarles cuántas estoy enviando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 muestras o sea que un cuarto de señal senoidal estoy enviando siempre 8 muestras a un cuarto de señal senoidal envío siempre 8 muestras el siguiente cuarto bueno, ¿cuál es el siguiente cuarto? está como por aquí la mitad pues digamos que esta es la mitad lo voy a hacer con agua marina este sería este punto este, este va a ser mi punto de partida así como este fue mi punto de partida y como este fue mi punto de partida entonces este es mi punto de partida este va a ser mi siguiente punto de partida ya está dividida acá hasta acá va a ser el punto máximo bueno, el punto mínimo porque ya descendió toda la señal entonces va a ser el valor pico mínimo de la señal y de aquí a acá voy a dividirlo en la mitad entonces de aquí a acá a la mitad digamos que si esta va a ser la mitad eso va a dividir todo en mitades entonces de aquí a acá divido esto a la mitad de aquí a acá divido esto a la mitad listo de aquí a acá divide esto a la mitad de aquí a aquí divide esto a la mitad de aquí a aquí esto lo divido a la mitad, esa división que es más torcida y de aquí a aquí divido esto a la mitad ¿cuántas señales tengo? entonces voy a tener acá esta va a ser la primera que envío, la segunda que envío la tercera que envío la cuarta que envío la quinta que envío la sexta que envío, la séptima que envío esta es la séptima y esta va a ser la octava que envío ¿vale? este es el punto inicial para la otra señal, para la siguiente entonces también otra vez a un cuarto de señal, a un cuarto ¿envíe cuántas muestras? 8 muestras, antes en la anterior estaba enviando ¿cuánto? a un cuarto estamos enviando 7 pero como es impar no me gustó ¿por qué es impar? no me gustó me gusta más que sea par es más fácil dividir una señal senoidal o una señal X que quiera yo tomo este tomo este punto porque es el punto más alto o más bajito y con ese me oriento para hacer las divisiones ¿vale? entonces este es el que voy a tomar ya para la última señal entonces este va a ser mi último punto este va a ser mi último punto que va a ser el pues el primer puntico para este cuarto para la última cuarto de mi señal senoidal este punto aquí en este último cuarto y en este último cuarto lo vamos a hacer con colorcito amarillo entonces tomo de este punto este punto no lo voy a llevar ¿sí? para saber la resolución que estoy enviando por un cuarto pero este me sirve para saber cuánto cómo debo hacer bien la partición de la señal como dije la voy a dividir en mitad ¿sí? para hacer una transmisión par no una transmisión impar de aquí a aquí este lo divido a la mitad nuevamente entonces ya lo divido nuevamente a la mitad de aquí a aquí lo divido nuevamente a la mitad de aquí a aquí esta la divido nuevamente a la mitad de aquí a aquí envío esto nuevamente a la mitad lo parto nuevamente a la mitad aquí de aquí a aquí lo parto a la mitad y de aquí a aquí lo parto nuevamente a la mitad ¿vale? de aquí a aquí lo parto a la mitad entonces ¿cuántas señales acá estoy enviando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 señales, envié 8 señales, ¿listo? O sea que acá también envié 8, acá envié 8, acá envié 8 y acá envié 8. Es decir, que ya puedo saber cuál es la muestra total, ¿sí? La resolución total de este sistema que estoy creando en este momento, ustedes la pueden hacer ejercicios de práctica y con eso ustedes se pueden defender mucho para hacer un sistema de transmisión digital, mucho, mucho y pueden hacer unas muy buenas calidades de transmisión y de recepción, enviando una tasa de muestra de 8 bits, con 8 bits se pueden defender mucho, ¿vale? Entonces, la tasa de muestra, la tasa, ¿sí? Demuestra la resolución total, la resolución total de mi sistema en 16,7 periódicos milisegundos envié 32 bits, un total de 32 bits para armar esta señal, esa es la resolución total, 32 bits enviados en 16,7 milisegundos. Bueno, primer foco, dividiría las impares. Segundo foco, ¿cuál es la resolución total del sistema? Son 32 bits, es decir, que a un cuarto de señal senoidal, cada cuarto de señal senoidal, estoy enviando 8 bits. Acá envié 8 bits. Acá envié 8 bits. Acá envié 8 bits. Y acá envié 8 bits. O sea, enviado 4 veces 8 bits, ¿vale? La tasa de la resolución total de mi sistema, ¿vale? Total, 32 bits. Es decir, que por cada cuarto, por cada cuarto, por cada cuarto, por cada un cuarto de señal senoidal, estoy enviando, por cada cuarto, estoy enviando una muestra de 32, de 8 bits. Estoy enviando 8 bits. Eso le puede dar unos resultados suficientes. A mí me parece que es bueno, ¿sí? Para una transmisión sencilla, son suficientes.